Hola amigos, les llamo Héctor Chumbitás y quiero invitarlos para este 14 de julio el homenaje que se le va a realizar al señor César Cueco. Hay un poeta en el gras, que es el de las cafetas, hace versos con los pies. No faltes, porque el poeta vuelve. Es un jugador genial.